¡Hola, hola, mi gente! ¿Cómo están? Yo soy Peter y hoy les doy la bienvenida a SOMA, un juego que no sé si muchos conocen, pues es un gran juego, la verdad, es un juego con un poquito futurístico, sobre inteligencia artificial, algo así, pero que causa mucho, mucho terror y eso es lo más importante. Y pues nada, no, no, les puedo contar mucho más del juego porque es que tampoco sé mucho, pero lo importante es que lo disfruten conmigo y les prometo que va a estar espectacular. Así que, ¡vamos a darle! Here, take this. No, that, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, no, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? David Munchie. For what? Ah, joder. El celular del juego me hace sentir como si estuviera vibrando mi celular. Ya, contesta, contesta. Simon, please don't make this weird. The brain scan, I remember. Are you all right? Yeah, yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, see you in a couple of hours, then. Okay, see you soon. See you soon. Let's go. If I'm not wrong, I think it's that we had an accident and we checked the brain and... And, the truth, I don't have the most remote idea, but I'm inventing it. Oh. What a good thing about this game is that it interacts a lot with the environment. That it turns out the light, that it turns out the thing, that it turns out the other thing, that it turns out the thing, that it turns out the thing, that it turns out the other thing. It has a lot of mystery, the truth. Look. Look, I'm going to take the paint and put the glasses on. Ush. Enganchados. Well, it seems... A novel, right? Oh, come on. Radioactive tracer flow is... Hey, Simon. It's Jesse. Where are you? You working this weekend or what? I knew there was... Something you were doing... Was it... This weekend? Or next? Anywho, just... Shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? I see. Opa. I think we're going to find nothing. Let's go to the time, right? We're going to do it. What have we got to do? una foto que no nos dice absolutamente nada atrás hay como una mujer, ¿no? se dan cuenta en la parte derecha hay una mujer, algo rara ah, el tipo es fotógrafo el tipo es fotógrafo, ya por ahí sabado libre oh, forgot to hit send enviamos el email ajá, ahí dice esto que te mejores te quiero mamá te quiero te quiere mamá o sea, ya entendimos tuvimos un accidente nos dimos en la en la cabeza en la 100 entonces con la excusa de que con la excusa de que nos están ayudando con el tema de la cabeza con el tema del cerebro porque tenemos como un tema cerebral están haciendo un experimento con nosotros así es la cuestión o no o tal vez no muchas fotos el verano para abrir puertas y contenedores primero debes interactuar con ellos y tirar con el ratón y prender a los chicos porque esto está retirada retirada masiva una película sin más mentes conectadas y por aquí obviamente nada lo normal que tiene una persona común y corriente ¿no? un dedo don ok ok aquí de entrada un monstruo bueno sin mucho más preámbulo vámonos ese muñequito ese muñequito vamos la carta ponte la llave ponte los zapatos vamos descalzos muy bien recordárselo a Jesse coger las medicinas flores para el funeral para el funeral ok comida comida pizza vamos a comernos una pizza ay ay pizza ya me dio hambre hombre pero lávate los platos por lo menos bueno yo creo que wow pinturas no geniales bueno bueno vámonos debería beberme el ni sé cuántas ajá y dónde está el cocian flores bebé bebé seguro debe estar en el baño oh en serio tiene vida se mueve solo ay qué gracioso qué gracioso pero qué pero qué qué lo que tengo que beberme por favor ok pero yo me quiero ir y yo sé yo me quiero ir y qué tengo que hacer qué tengo que beber este sí 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 la cuchara también baila sola ay el baño de la cuchara bueno dejemos de hacer el gilipollas vámonos a ver a ver me dice que tengo que beber el coso este pero vamos que si lo encontrará fuera buenísimo está en la nevera no está esto no es tampoco es no tampoco y dónde rayos está las medicinas no es son las medicinas joder llevo 15 minutos y no sé qué rayos lo que tengo a hacer de verdad no ni no no y no se no no ah ya ok gracias como chupar una moneda bueno creo que eso es todo nos podemos ir en paz después de que hicimos un tremendo reguero y que las cucharas baile 15 minutos perdidos claro que sí ah es good contesta que es el munchie ah es jesse mi novia creo demasiado preámbulo gracias por fin hemos llegado hello doctor munchie doctor munchie where is everyone thought this place would be busy yo pensaba lo mismo y que les gustara la luz por lo menos voy a osmear un computador que no es mío oh donde estás solo tenemos unas pocas horas encontradas en un labio digamos he visto el color de un botón de excepción ya está aquí ok ok can't give up yet there has to be a way to get into the lab serio quieres entrar wow a los amantes de las pachazas ok pues hace un momento traen David Munchie vamos a llamar a Munchie real quick great got his phone turned off that's okay I can figure this out doctor munchie can you hear me hello alright we need a code joder el código el código el código el código el código el código aquí estaba ¿no? aquí estaba ¿no? qué aquí 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 ok 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 or group 25-01 2, 5, 0, 1 Genial Cuando te estés moviendo pulsas el shift y me gustas para correr Nada, por aquí Oh, el Dr. Munchi Y si mandamos toda la porra y dañamos todo eso Golpe, tras golpe, tras golpe Desconectalo, desconectalo ¿Soy yo? ¿Aquí hay agua? No, 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 sí A lo que venimos Ven el Dr. Muncho Hola, Dr. Munchi ¿Está parte de tu tesis? Sí, es un estudio que hago con mi colega Paul Byrd Esperamos diseñar una manera gentil de trabajar con la reconstrucción del cerebro Para ayudar a las personas como tú ¿Habías tomado el fluido de tracer? Sí, 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 sí ¡Muy bien! Bueno, podemos empezar cuando estés listo Y ya hagámoslo otra vez A lo que vinimos Sin más preámbulo Dejamos la puerta abierta Creo que desde este momento Toto se va para él Ya saben dónde ¿Verdad? Bueno, me voy a hacer esto de la forma ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Toto jean ¿Verdad? Born 1988, 16 de septiembre Correcte Flat narrograf aller 6 Good All files in order ¿Bueno? ¿This hurt? Just a scan It'll hurt about as much as getting your picture taken Indians thought cameras would steal their souls Thought so Well, let's hope they're wrong He he Ready? Say cheese ¿Verdad? Y adiós Largo el perámbulo, muy largo No, nada, gracias Y no veo, es absolutamente... ¿Qué? 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 Me hago la misma absurda pregunta ¿Cómo rayos es que estoy aquí metido? Omnichul Omnichul ¿Qué es, gracias? ¿Qué? ¿Qué? Ok ¡Vamos! Tenemos que buscar el dicho Zobnitool, ¿verdad? Sí, tenemos que buscar el Zobnitool y ya empezó la musiquita que me desquicia... ¿Cuál? ¿Y eso? Peine A por aquí Bueno, nada por ahí está muy mal Nada extraño Ok, 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 tranquilo Tranquilo Hacen mucho ruido, joder Ay, ayudo bastante 정도 ¿Te cambiaste? ¿Puedes hablar como los preguntas? ¿Por qué te otra como una? ¿Qué? ¿Quieres un poco de estructura, Jal? Sí, sí, sí. Es muy raro. ¿No hace sentido? Voy a cerrar ahora, ¿sí? Sí, eres malo. Así que voy a cerrar. Así que voy a cerrar. ¿Cómo hice eso? ¡F***! ¡F***! Algo viene, algo viene, algo viene! ¡F***! Uuuu, algo viene! Algo hay allá afuera Algo hay por allá afuera Y no quiero ir a ver lo que es Buenas Se escapó uno de esos Calmate, calmate, calmate Calmate, calmate, calmate Calmate, calmate ¿Quién quiere encontrar con la cosa esa? Se fue para allá Joder, pero pasas tumbando todo lo que te encuentras al camino Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada Simplemente nos abrió un camino Y ya Una cosa, otra cosa ahí No, otra cosa ahí, no No hay otra cosa ahí Joder Calma, calma, calma Tú también te vas a revivir Calma, calma Joder 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 No, no, no Cállate, cállate, cállate ¿Esta cosa no está? ¿Esta cosa no está? ¿Esta cosa se movió? ¡Mábrate! Está por ahí dando vueltas ¿Dónde está desgraciado? ¡No! ¡No! ¡Porque no está! ¡Noooo! Está acá atrás y tengo que abrir No voy a abrir Ni que estuviera loco ¿O debo estarlo? No 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 veo absolutamente nada No hay nada No 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 Por favor No Tengo que abrir esa puerta No 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 Ok. ¿Aquí sale un mitul? Sí. Ay, qué bien. ¿Qué hago? Pues hasta para ver tu inventario. O sea, esto quiere decir que según esto, pues con eso va a abrir las puertas, pero para abrir las puertas tiene que actualizarse. O sea, soy en una zona, para abrir las puertas de esa zona, tengo que actualizarme como a una, no sé, a una computadora o algo así, una base de datos, para que se actualice y tenga todos los accesos a las puertas. O sea, que eso quiere decir que tengo que devolverme, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que devolverme cuando, donde desperté, porque donde desperté me decía que ingrese la humildad. Poder, cállate. Y no quiero regresar. ¿Y donde sea el regreso en vano? No, sí, tengo que regresar. Está por aquí, 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 está por aquí. Está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí. Está por aquí. ¿Cómo cojo el desgraciado, Omnitur? Silencio. 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 Ah, sí, mira. Para ti. PILOT SEED, ACTIVATED. Estoy nervioso. Ah, caramba. Chau del sistema. Vital. Ok, ok, ok. Contaminación desconocida. En uso, en uso. Nota, todos los... Todos los exotragios hay más... Ya sé que también se van a sonar en Omicron. Omicron, perdón. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No te quiero entrar en el sitio. ¿Y qué haces? Puedes escoger esa herramienta en un terminal, y ver si no puedes llegar a él. Digo, a veces necesitas llegar a lugares donde no te perteneces. Puedes encontrar un camino. Eres un ingeniero, por lo que llaman. ¿Qué más? Cuidado tu herramientas. No seas un a*****. Eso es todo, realmente. Mi nombre es John Strohmeyer, Pathos II operativo de seguridad. Tengo un oficina. Vení a mí si tienes problemas que no puedes lidiar. Buena suerte. Gracias. Y tengo que ponerme un traje. ¿O no? Dijo que colocarse un traje, sí. Informes. Informes del piloto. Pensé que te acababa de hacer algo aquí, pero no. ¡Ah, ok! ¿Túlchip? ¿Túlchip, bann? ¿Chip de herramienta? ¿Túlchip de herramientas? ¿Túlchip de herramientas? ¿Túlchip de seguridad? Security cipher, updated. Me la voy a pasar todo, me la voy a pasar todo, me lo veo agachado. Oh, ya te haces mucho ruido. Se me subió la presión. Qué rayos eso. Está caminando, está caminando, está caminando. Y si nos pegamos un YOLO y corremos como... Como ya saben qué. Ok. 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 Oh, mamá, corre Corre, 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 corre Por lo que más quieres, corre No, 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 no No, 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 no Ya se fue, ya se fue, ya se fue ¿Dónde está? Entró por aquí Vámonos, 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 vámonos 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 Gracias, cierra, cierra, cierra Poder, pero yo no tengo puesto un traje, ¿osí? ¡Cierra! ¡Amy! ¡Oh, I'll find the way to go! ¡Ja, ja, ja, that's cold, man! It's not Absamon's fault, it got swarmed Bueno, whatever, seal that thing And get back to camp already ¡Seguro! ¡Seguro! Cuidado y activa A la mirada ... ... De rebrese y diferente ... ... ... ajero estructural que no puede quitarse pero es un género de wow y lo vamos a dejar aquí chicos primer contacto por Soma estoy nervioso hasta los cojones fue muy poco lo que pasamos pero fue mucha tensión la que vivimos, o yo viví mucha tensión así que lo vamos a dejar aquí espero que les haya gustado espero que les haya encantado, es un juego que promete se dieron cuenta, pues espero que se hayan asustado igual como yo me asusté, pero la pasé muy 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 mal, y nada muchas gracias por su compañía, agradezco infinitamente su apoyo, no olviden suscribirse el botón rojo por aquí, por allá, por acá por donde sea, el like apoyenme y nada, a compartirlo con toda su gente y nos vemos en la próxima adiós